Gracias, Amado. Gracias, Francia, a todo el equipo de producción. Miren, ayer yo decía, y durante toda la semana dije que no había forma, con todo el respeto que se merece el magistrado Juan Taveras, que no hay forma de subsumir ahí el hecho en la norma de lo que pasó cuando Miguel lo se demostró y se va a demostrar más adelante, cuando en juicio, verdad, si es que llegan, porque imagino que van a llegar a un acuerdo y lo van a dejar así, abreviado, y entonces pondrán a Miguel a hacer algunos trabajos ahí en favor de la niñez. De aquí hay algo importante y es que los padres sepan algunos límites. Entiendo que no fue la intención de don Miguel, entiendo que no hay delito en la acción, ahora sí, dije aquí ayer que sí hay delito y sí hubo intención en el caso de la mami Jordan, que tomó a su hijo y le hizo de todo a sabiendas de que lo estaba haciendo como una especie de burla a la justicia. Entonces, en ese caso sí, pero son contextos muy, pero muy diferentes. Por otro lado, miren, yo siempre vivo aquí en una posición un tanto antagónica, a veces un tanto radical, como algunos comunicadores, que destilan odio, caramba. ¿Cuánto odio y cuántas metidas de pata por no ser coherentes realmente dentro de los medios de comunicación? Ayer, una comunicadora, a raíz de que salió la información de la destitución de Monseñor Agrippino Núñez Collado. Oye, esto, amado, a Monseñor Agrippino Núñez Collado lo destituyeron ayer del Consejo. Y de una vez, ¿tiene la foto, Israel, la que te mandé? Y de una vez, una comunicadora, que yo le he puesto un título, pero que hoy no lo voy a utilizar porque es muy ácido, publica el otro, la otra fotografía primero, esa. Esa comunicadora que ustedes ven ahí, no sé por qué no se ve completo, dice, adiós Agrippino. Alta gracias a la Sara, a quien yo le guardo mucho respeto. Pero lo dejaron ahí como... Ella, porque se emocionan, porque son comunicadores como de emoción, como de momento. Adiós Agrippino, le dice ella, burlándose de él, destilando odio. Parece que ella no se imaginaba que el poquito rato otro decreto iba a colocar, ahora sí, iba a colocar a asignar a Agrippino Núñez Collado como asesor honorífico del Poder Ejecutivo. ¿Verdad? Y entonces yo digo, déjame ir para donde está gracia, a ver si ella borró el tuit o si pidió disculpas. ¿Tú sabes por qué? Porque no entienden el sistema. Ustedes se creen que es verdad que Luis Abinadero, ningún gobierno, ni Lionel, ni Danilo, ni nadie, tiene poder aquí para quitar a una persona de un puesto de manera deshonrosa como es Agrippino Núñez Collado. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque representa a un sector fáctico como es la Iglesia Católica. Enfréntate tú a la Iglesia Católica en este país. Y un grupo económico. Lo hizo, aquí el único que lo hizo fue Juan Bosch, 1963. Y ya todos ustedes conocen la historia, muchachos, ustedes la conocen. De verdad la conocen. Siete meses duró. Lo tumbaron porque enfrentó a los grupos de poder de la República Dominicana. Por eso es que yo digo que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y me parece que muchos comunicadores como que a veces como que no entienden el sistema. Me pareció ayer tan extraño ver a esta comunicadora. Adiós Agrippino. En un tono de burla. Y después viene el propio Abinadero y le dice, toma, pa' que te calles. Y le colocan a Agrippino como asesor honorífico del Poder Ejecutivo. Nadie aquí en este país ha podido enfrentar a los sectores fácticos, a esos poderes fácticos, sin una consecuencia. Vayan a ver si es verdad que se va a enfrentar a los choferes, que son un poder fáctico en la República Dominicana. Hacen lo que ellos quieran. Hacen lo que ellos quieran. Y vamos a ver si es verdad que Luis Abinadero le va a quitar todos esos beneficios que tienen los choferes. Esas asociaciones de choferes que reciben miles y miles de millones de pesos en combustible. Quítanselo. Te reto a que lo hagan. Y en dos meses te tienen un escándalo en este país y te lo paralizan. Porque tienen el poder. ¡Hazlo! Porque es el sistema que está lamentablemente así. Pero no solamente en la República Dominicana. Eso sucede en todas partes del mundo. Eso sucede en Estados Unidos. Una vez que Obama cuando llegó, que mira, que se va a acabar la guerra. Que nosotros vamos a sacar todos los soldados que están en otros países. ¡Sácalo! Te sacan 100. Y por allá te meten 400. Porque es un sistema. Eso es un negocio. Igual que el sistema armamentístico de Estados Unidos. Si ve, quita la enmienda que tiene, el derecho que tienen los americanos de tener arma de fuego. No hay forma. Porque el sistema armamentístico, el negocio de las armas en Estados Unidos es más poderoso que cualquier presidente. Lo tumban. La sociedad del rifle. ¡Sí! ¡Te tumban! Y eso es lo que yo quiero que a veces nosotros entendamos. Si usted chequea la historia de la República Dominicana. Los primeros actos de corrupción se registraron aquí. No en la República, sino en la isla. Si no en la isla. En los tiempos de la colonización. Y desde ahí para acá no se ha parado nunca. No se ha podido controlar nunca. Y los presidentes de toda... Ya luego en lo que tiene que ver con la primera, segunda, tercera y hasta la Cuarta República. Han hablado de eso, de la corrupción. Es imposible. ¿Saben por qué? Porque la corrupción está innata. En mucha gente. Hay gente que nace en Desea Balaguer. Se nace honesto como se nace delincuente. Eso lo decía Balaguer. No estoy de acuerdo con eso. Pero lamentablemente... La honestidad es atributo de la cuna. Pero lamentablemente, lamentablemente, querer pensar que se va a resolver todo. Miren lo que pasó con Don Miguel. A mí me da la impresión de que esto tiene que ver con una bulla, con un show mediático. Y eso no es justicia. ¿Y quién está dirigiendo ahora el Ministerio Público a nivel nacional? Mira, Germán. Va a cambiar todo el sistema. No, no va a cambiar. No va a cambiar, lamentablemente. La gente dirá, ah, pero este sí es pesimista. No, es que la historia está ahí. Ojalá, como dice Amado, que comencemos a cambiar, aunque sea poco a poco. Y que en 15 o 20 años tengamos algo nuevo. Pero yo quiero decirle a ustedes algo porque yo no confío. ¿Saben qué hay que hacer para que la sociedad cambie? Comenzar desde cero. Y olvidarnos de todos los que ya somos de esta sociedad. Y crear una sociedad nueva. ¿Con quién? Con los niños. Desde cero, desde que nacen. Educarlos en función de una sociedad no corrupta. Pero ¿cómo nosotros podemos, lamentablemente, crear una sociedad nueva mientras ellos van viendo todo lo que pasa? Ese tipo de cosas que suceden a lo interno del sistema de justicia. O que resulta que viene un diputado, un dirigente de un partido y dice yo encontré un micrófono en una jipeta. Me estaban espiando. Pero resulta que nadie lo investiga y eso se queda callado. Pero resulta que aparecen de que 200 presos nombrados que estaban en la cárcel. Pero nadie investiga quién hace la denuncia. Mientras no comencemos desde cero, no se va a arreglar nada. Lamentablemente, nada. Si no comenzamos desde cero. Por eso, cuando habla Platón en su obra La República, habla de que para poder crear un Estado realmente honesto, hay que comenzar desde cero, desde ahí abajo, creando una educación especial para esa nueva sociedad. Cuando nosotros estábamos investigando el caso de la denuncia de corrupción del ayuntamiento que dirigió Félix Rodríguez, interrogamos un muchacho de Monteplata y me dice ¿Pero cómo que yo soy empleado del ayuntamiento? Yo nunca he ido a Macurí. Yo nunca he ido a Macurí. Yo no he dicho de que era Macurí. Lamentablemente, y yo se lo voy a presentar, lo prometo que la próxima semana le voy a traer, ojalá ser lunes o el martes, la recopilación de lo que dijeron los presidentes en la República Dominicana. Todos iban a luchar contra la corrupción. Y eso eran unos aplausos. Había que ver cómo aplaudieron a Balaguer cuando dijo la corrupción, no habrá corrupción sin sanción. Lo dijo en 1986, lo dijo Balaguer. Y se fue abajo eso, un aplauso. ¿Y qué pasó? Pero igual Leonel, igual Danilo, igual todos lo van a decir. El problema es que tenemos que comenzar a trabajar con los de abajo, con esos niños, con los que nacen ahora, con los que todavía no pueden ver lo que sucede en los medios de comunicación. Con ellos que tenemos que comenzar con la niñez, a formarlo para una sociedad distinta. Con esta no crean ustedes que va a suceder nada. Que es reformar a la policía. Métete a la policía a reformarla. Métete ahí con esos caudillos que hay ahí, esos coroneles y esos generales que se han buscado y que se buscan muchísimos millones de pesos. Ve, reformala. ¿Cómo? Si la corrupción es con la corrupción que se mueve. Donde quiera, lamentablemente. Miren, para terminar, tengo aquí un comunicado que me envía un doctor de mucha trayectoria aquí en San Francisco de Macorís. Este es un comunicado del equipo médico, ¿verdad? El equipo de salud del Partido Revolucionario Moderno. Atención a esto, lo vengo advirtiendo hace tiempo y dijeron que era un chisme. Dice, El equipo de salud del Partido Revolucionario Moderno expresa su insatisfacción ante la actitud asumida por la máxima dirigencia del partido en la provincia de Duarte que han ignorado y desconsiderado a los más prestigiosos médicos especialistas que conforman este frente de profesionales que han dedicado su esfuerzo, tiempos, recursos económicos para lograr el triunfo de Luis Abinader. Imponiéndole una superestructura. Oigan esto, señores. Una superestructura dirigencial que no pertenecen a nuestra máxima dirigencia y cuyo perfil profesional no califica para protagonizar la representación de un sector tan importante. Por lo que, hacemos un llamado a la sensatez de nuestros dirigentes locales a no sobreponer los intereses politiqueros y famosos amarres que tanto daño le hacen a la práctica política tradicional y que creíamos testerrado de este partido llamado Revolucionario Moderno. Una pregunta. Eso es. Estuvimos escuchando. El nombramiento del director provincial. No. Nombraron, nombraron, está nombrado aquí como director provincial de salud, Luis Rosario Socia. Y no es del gremio. Sí. No es del gremio. Pero ellos se están quejando de eso y de otros nombramientos que se han dado aquí y de gente que lo califica. Y de Rodríguez, en la regional. Ah, yo no sé. No pertenece a ese partido. Dentro de este equipo, está, conozco ahí que está el doctor Sarante, ¿verdad? El comunicado, lo que se refiere básicamente es el tema de los especialistas, médicos de prestigio, que sigo, que, bueno. Bueno, yo te voy a decir algo. Eso es lo que te dice. Lo que vivimos aquí, nos pudimos dar cuenta qué fue lo que pasó. Nosotros, lamentablemente, nuestras autoridades de salud se enfermaron a principios de la pandemia. Fueron de los primeros. Eso quería decir que estaban en primera línea tratando el tema. Pero, la presencia de Valerie, y no la conozco, la hemos tenido aquí como invitada, epidemióloga, epidemióloga, epidemióloga. Sí, pero no creo que eso vaya por la ciudad. No, no, espérate, espérate. Ya yo hice la denuncia. Ha demostrado, ha demostrado. No, no, estoy haciendo un reconocimiento a Valerie de que, de que el, el gobierno, porque ella es guardia, ella no es política. Sí. Pero sabía lo que estaba haciendo y aquí se controló. Podemos decir que, gracias a ella, pudo hacer un control y teniendo parte de su rama profesional. Mira, lo que quiero decir es que deben tener en cuenta que para darle continuidad al trabajo de Valerie y de lo que se quiere lograr con respecto a la lucha contra el COVID, no se puede perder de vista lo que dice ese comunicado en el sentido de los especialistas, los más aptos para poder estar dirigiendo Salud aquí. Yo quiero recordarle a mi amigo Luisito, claro que sí, que le ayer lo felicitamos. ese recordatorio que tú haces, yo quiero recordarle